Buenas noches Si me escuchan Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Licenciada, buenas noches Ahora esta noche voy a estar solo como oyente Ah, ok, enterada entonces ¿Qué tal? Bien, les compartí por ahí un archivo ¿Verdad? Para que lo vayan revisando Y lo vayan preparando Vamos a utilizar también la hoja práctica Que trabajamos la clase Hace dos clases Donde teníamos las referencias Las referencias de las tablas de multiplicar Ya les voy a poner la imagen Para que lo preparen Mientras vamos a esperar un par de minutos Se conectan los demás compañeros Vamos a esperar un par de minutitos ¿No puede compartir la imagen Para empezarlo a buscar? Claro que sí ¿Cómo no? Vamos a hacer este Este La hoja práctica Les compartí el de administrador de nombres Y este Chequen por favor Es este Mira donde están las referencias Hicimos este ejercicio ¿Se recuerdan? Ah, ok Entonces aquí tienen referencias Las tablas de multiplicar Y este que dice Formato condicional Ese es el que vamos a preparar Búsquenlo por favor Decía hoja práctica Sección 2 Chequen Y el otro que les compartí Administrador de nombres ¿Se ve siempre la pantalla de Excel? ¿Me comentan? ¿Cómo? ¿Se ve siempre la pantalla de Excel? Sí Sí, se mira Dijo Culpe ¿Y esa en qué libro está? Ese se los compartí Me parece que el martes O lunes Me parece Cuando trabajamos con las referencias absolutas Las referencias relativas Sería el que dice Tarea de referencias No Hoja práctica Ah, ya lo encontré Gracias Hoja práctica Se diciendo Gracias Ya lo tengo Muchas gracias Bueno, bueno Yo creo que los demás ya salieron de vacaciones No se preocupen Nosotros ahora salimos Porque a esta hora ya están conectados La mayoría Y ahí quizás están Se van a conectar desde la playa Quizás Hola, buenas noches No sé si ya pasó Lista Me voy conectando ahorita Ahorita Igual yo Ahorita voy Esperando Buenas noches Buenas noches Licenciada Y las compañeras y compañeros ahí Una consulta No más Sí Por ejemplo Nosotros vamos a entrar hasta el día martes A trabajar No sé si el lunes Vamos a recibir las Las clases Ah, sí Eso les voy a comentar Sí, porque hasta Me dijeron que hasta ahora se los comentara Nosotros pues finalizamos ahora Ya con lo que sería la semana dos Hacer de su conocimiento Que traten la manera Por favor Antes del día de mañana De revisar Que ya tengan completos los laboratorios Y el examen de medio curso ¿Verdad? De media capacitación Porque mañana realicen nuevamente La actualización ¿Verdad? Donde les ponen a ustedes sus notas Yo ahorita Antes de entrar ¿Verdad? Hice nuevamente una revisión Y pues todavía Y hay como dos personas Que no han hecho Nada de la semana uno Entonces tomen en cuenta eso ¿Verdad? Porque Bueno Se hace la revisión por parte de Insafor Por parte de Inglés Corporativo Y pues este Es parte ¿Verdad? De lo que es la capacitación Que deben de completar Pues sus pruebas Los laboratorios Que son cortos Si ustedes se fijan Son acorde a los conceptos Que vamos mencionando Y mismos conceptos Pues que están dentro De lo que es el material de apoyo Para Pero debería de decirnos los nombres Para incentivar a los compañeros O incentivarnos En todo caso ¿Qué tal si yo soy la que falta? Bueno Ya cada uno de ustedes sabe ¿Verdad? Que ha hecho los laboratorios Que ha hecho esto Que ha hecho lo otro Yo considero pues de que Cada uno pues se debe de responsabilizar ¿Verdad? Ya estamos grandes Exacto Tiene toda la razón Estamos grandes Y sabemos Lo que estamos haciendo ¿Verdad? Y pues que Deben de cumplirlo Voy a volver A enviar El archivo Administrador de nombres Porque le anexé Este Otro ejercicio Así que Lo voy a volver a mandar Voy a dejar de compartir ahorita Para dar ya inicio Pero vamos a empezar Con el anterior primero ¿Verdad? Sí Con lo que es el formato condicional Voy a volver a mandar este El de administrador de nombres Es porque le anexé otra hoja Para hacer una práctica De formato condicional Bien Ahorita pues voy a compartir De una sola vez Voy a pasar lista al final Bien Este Voy a compartir la pantalla De la presentación Pues para que vean los temas Y los objetivos Señores Vamos a dar inicio La sesión número 10 Vean de que ya pues El día de hoy Cumplimos con dos semanas De objetivos En cada una de las sesiones ¿Verdad? Prácticamente salimos este día Y nos incorporamos El próximo lunes Lunes 13 No, perdón Lunes 10 Lunes 10 Es que estaba viendo El de marzo todavía Lunes 10 Lunes 10 de abril Sí, nos incorporamos Lunes 10 Entonces tomen en cuenta Eso No el martes de pascua Sino que el lunes 10 Para nosotros El lunes 10 Bien Vamos a revisar Entonces Los objetivos Son dos Los que pretendo trabajar ¿Verdad? Ojalá pues que no se alcance El tiempo Y si no Pues dejaríamos Una parte pendiente Para cuando vengamos De vacaciones El objetivo Uno Lograr pues Que usted Comprenda ¿Verdad? El uso De los formatos Condicionales Con la idea ¿Verdad? De resaltar Las celdas Y llevarlo A una toma De decisiones En base a resultados Nosotros venimos Aprendiendo ¿Verdad? Lo que es la parte De los formatos De celda Color de fuente Tamaño de letra Bordes Un color de relleno Que la negrita Que la cursiva Todo eso ¿Verdad? Conlleva A lo que es la parte De formato De celdas Formato de texto Formato de celdas Pero existe también Lo que es la parte De formato Condicional Como la segunda palabra Lo dice Condición Es decir Que yo le aplico Un formato A una celda En base A una condición En base A un criterio De esa manera ¿Verdad? Es que yo le aplico Un formato Por ejemplo Yo tengo una tabla De datos ¿Verdad? Donde En base Al contenido De ese rango De celdas Yo le voy a aplicar Un formato Dice que Dentro de los formatos Condicionales Existen reglas Estas reglas ¿Verdad? Permiten aplicar Colores Acorde a las condiciones Preestablecidas Pero 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 Se pueden Personalizar Esos diversos colores Que yo puedo Anexar En un rango De celdas ¿Verdad? Se pueden personalizar En base A una condición Ahora bien Dentro de lo que es El formato Condicional Existen reglas Existen reglas ¿Verdad? Para poder Resaltar Las celdas Existen reglas Para poder Validar Valores Superiores O inferiores Reglas De barras De datos De escalas De colores De conjuntos De íconos ¿Sí? Reglas También Que usted Como usuario Puede personalizar Bien Entonces ¿Verdad? Vamos a revisar En qué consiste Esta temática Voy a dejar De compartir Un ratito Nos vamos A ir al ejercicio Para que vean Ustedes Pues lo que es El ejemplo Nos vamos A ir A la hoja Práctica Que les había Mencionado Que era el archivo Que íbamos a utilizar Que ya lo teníamos Desde antes Que es este Mire Donde trabajamos Con las referencias Absolutas Las referencias Relativas Referencias Absolutas En columnas Las tablas De multiplicar Este archivo Hoja práctica Sección 2 ¿Sí? Yo les mencioné Las otras hojas Las vamos a ir Trabajando Más adelante Nos vamos a quedar Acá En formato Condicional ¿Sí? Formato Condicional Bien Nosotros tenemos Acá en este ejercicio Vendedores Desde el código 1 Hasta el código 15 Y tenemos Pues los diversos Totales Que se han Acumulado A partir De un trimestre Enero Febrero Marzo ¿Sí? O Abril Mayo Junio ¿Sí? A partir De el primer Trimestre Tomando en cuenta Las ventas Del mes 1 Mes 2 Y mes 3 Y pues tenemos Acá una suma Ahora bien En base A estos datos A mí me pueden Solicitar ¿Verdad? Que en el reporte Yo resalte De manera Automática Resalte Aquellas Ventas Que sean Mayores A una cantidad Establecida Con el objetivo ¿Verdad? De De que eso De que ese total Sobresalga Aquí pues yo puedo Visualizar Que el vendedor 1 Pues tiene 4.000 y fracción El vendedor 2 Tiene 3.000 El vendedor 3 4.000 Etcétera Y cada uno Sus diversas cantidades En base A sus totales Entonces Yo debo De seleccionar Todo el rango A excepción Del total ¿Sí? No voy a tomar En cuenta El total general No lo voy a tomar En cuenta Bien En el menú Inicio Acá Al lado derecho Yo tengo La alternativa O el ícono De formato Condicional Si usted se fija Si yo me ubico Encima de formato Condicional Dice Marca fácilmente Las tendencias Y los modelos En los datos Usando barras Colores E íconos Para resaltar Visualmente Valores Importantes Esa es la definición De formato Condicional ¿Verdad? Resaltar Aquellos datos Pero No solamente Resaltarlos Así Así por así Sino que resaltarlos En base A una condición En base A una regla En base A un criterio Acá pues Teniendo seleccionado Este rango Alguien me puede decir Mire Denisse Póngale color rojo A todos los que son Arriba de 4.000 dólares Y póngale color azul A los que sean menor Ya Entonces yo tendría que ir revisando Ah si está arriba de 4.000 Ahí se lo voy a poner rojo E irle poniendo uno por uno Pero ya existe ¿Verdad? La opción De formato condicional Que de manera automática Estableciendo una regla Estableciendo un criterio Yo lo puedo aplicar Y aquí están las reglas Resaltar Reglas de celdas Aquí nosotros tenemos Los operadores lógicos Mayor que Menor que Entre Es igual a Y El formato condicional No solamente es aplicado A valores numéricos Sino que también a texto A fecha ¿Sí? Bien Para este ejemplo Vamos a seleccionar Es mayor que Ojo Mayor que Entonces ¿Cuál cantidad O cuál va a ser El criterio Que usted va a definir? Para ello ¿Verdad? Yo voy a colocar aquí 4.000 Voy a borrar esta cantidad Y voy a colocar 4.000 Me va a resaltar ¿Verdad? Aquellas cantidades Que sean mayores Que 4.000 Excel ¿Verdad? O en este caso La alternativa Ya me muestra O me Me asigna Algunos formatos Preestablecidos Por Excel Relleno color rojo Claro Contexto oscuro Relleno amarillo Contexto amarillo Oscuro Relleno verde Relleno rojo Claro Texto rojo Bordes Etcétera Pero también Usted lo puede Personalizar Vamos a hacer Este ejemplo Con relleno amarillo Contexto amarillo Oscuro Aquí yo estoy Resaltando Las celdas Que son mayores A las ventas De 4.000 Dólares A aceptar No me tomo en cuenta Los 3.251 Ni los 3.997 Porque yo le indiqué Arriba De 4.000 Bien ¿Qué va a pasar ¿Verdad? En caso de que Hay aquí Alguna modificación De datos Mire En vendedor Usted se equivocó Él no vendió 1.363 Él vendió 800 Por ejemplo Si yo tiendo A cambiar Vendió 800 Automáticamente Cambia el total Y si usted Observa Automáticamente También Se ha hecho La modificación En cuanto al Formato condicional El primer resultado Me aparecía Anteriormente Con un color Pero ahora Como no 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 es aplicado A la condición Que hemos definido Dentro del formato Condicional Cambia Mire En el vendedor 3 Se equivocó Porque él no vendió 2.557 Aquí están las facturas O aquí está el comprobante Etcétera Entonces aquí Hacemos la modificación Le voy a poner 600 Uy 600 Miren Cambia Le vamos a poner acá Que se modificó Tal vez a unos 1.000 Le vamos a aumentar acá Quiero que quede Como en 4.000 Le vamos a poner acá 1.000 También O 1.500 Vamos a ver 1.800 1.800 Voy a quitar acá Los 84 Ahí está Exacto 4.000 Vea que tampoco Lo está tomando en cuenta Porque la condición Es mayor Que 4.000 Ahora bien Voy a resaltar Ahora Los valores Que sean Menor O O Igual Que 4.000 ¿Sí? Entonces Usted puede decir Bueno, entonces Tengo que seleccionar Este Estos dos Estos dos Y este No Vamos a seleccionar Nuevamente Todo el rango Porque se puede dar El caso Que tal vez Haya una equivocación En el ingreso De datos Entonces Voy a seleccionar Todo el rango Selecciono Todo el rango Muy bien Nos vamos otra vez A formato Perdón Formato condicional Resaltar reglas Mire Pero dentro Dentro de lo que Son las reglas Predeterminadas No hay Un criterio Que me diga Mayor O igual Que No existe Acá no existe No está Mire Bueno Entonces vamos a seleccionar Más reglas Más reglas Y acá Vea que Me muestra Una ventana Donde me dice Que seleccione Un tipo de regla Para el rango Que tengo seleccionado Y aquí sí Aplicar formato Únicamente A las celdas Que contengan El valor De la celda Mire Mayor O No Menor O igual Que Perdón Menor O igual Que Cuatro mil Menor O igual Que Cuatro mil Ahora Mire Denise Pero aquí No está Para ponerle Un color Exacto Aquí no me aparece Un formato Predeterminado Tengo que Seleccionar El botón Formato Y aquí Es donde Yo voy A personalizar Mire Le va a aplicar Negrita Cursiva Y el color Azul Negrita Cursiva Y el color Azul No le va a aplicar Rellenos Ni bordes Aceptar Aceptar Vea Aquí ya me hizo El cambio Mire En el vendedor Nueve También Se equivocó Él no ha vendido Mil quinientos Él solamente vendió Mil en el mes Uno En el mes Uno Y en el mes Dos Solamente vendió Ochocientos Estoy haciendo cambios Vea Automáticamente Desactiva El formato ¿Por qué? Porque el criterio El valor ¿Verdad? No cumple Dentro del criterio Para la primera Condición ¿Dudas o Inquietudes? Preguntas Señores Si yo me ubico Dentro de este Rango Y me voy ¿Verdad? A lo que es Formato Administrar Reglas Vea Aquí En esta Ventana En lo que es La sección De administrador De reglas Yo voy a Visualizar Las dos Reglas Que he aplicado Para Este rango El valor De celda Menor O igual Que cuatro mil Y el valor De celda Para los datos Que sean mayores Que cuatro mil Aquí se muestran Las dos Reglas Que he aplicado A este rango De celdas Estas reglas ¿Verdad? Yo las puedo Eliminar Las puedo Editar Mire Yo no quiero Que sea el color Amarillo Quiero que sea otro Entonces puedo Editar La regla Y acá En formato Puedo cambiar El estilo No quiero que sea Este color ¿Verdad? Quiero que le ponga Acá este morado Aceptar Y aceptar Aplicar Y ahí lo cambio Esto es en cuanto ¿Verdad? Al diseño Al diseño Del formato Que le estamos cambiando Entonces puede ser Que usted ¿Verdad? Ya no quiera Un color específico Y aquí usted Pues puede cambiar En la edición De la regla O inclusive Editar Lo que es la regla En cuanto al valor lógico Que le estamos asignando Bien ¿Dudas o inquietudes De este ejemplo? ¿Dudas o inquietudes? Bien Aceptar Ok Voy a dejar de compartir Abran por favor El otro archivo En el cuadro De nombres Se los actualicé Porque coloqué Otra hoja Para profundizar Un poco más Este ejercicio Esta temática El administrador De nombres Les agregue Esta otra hoja Mire Porque tengo Más amplitud Para poder Ejemplificar De diferentes maneras ¿Tienen esta tabla? Sí Sí Bien Le vamos a poner Acá el tema Formato condicional Para que esté Para que sí Al momento Que ustedes Repase Perdón Para el momento Pues que ustedes Chequen Sus ejercicios Sus bitácoras Pues ya lo tengan Ok A la hoja Dos Le vamos a poner Cuentas Perdón La nueva hoja Que tiene Como nombre Hoja tres Cámbiele A cuentas Decidí anexar Este otro Esta otra hoja ¿Verdad? En el archivo Administrador de nombres Que ya les había mandado ¿Verdad? Se los volví a mandar Con este otro anexo Porque así pues Amplía un poco La temática De formato condicional Bien ¿Lo tienen? ¿Ya tienen este archivo? ¿Me comentan por favor? Sí Muy bien Veamos entonces Tengo acá ¿Verdad? Este es un reporte De diversos estados de cuenta Donde ustedes pueden visualizar Pues bancos Números de cuenta Números de cheque Los estados Y diversos montos Vamos a aplicar Un formato condicional Para resaltar Algunos Algunos estados Vamos a comenzar Con el estado Voy a seleccionar Aquí en este caso El estado Y voy a ir A formato Resaltar reglas Como mencioné hace un momento El formato condicional No es aplicable Solo para valores numéricos Lo que también Lo puedo aplicar A texto En este caso Texto que contiene Y acá voy a colocar El criterio La regla ¿Verdad? La regla es Texto que contiene Voy a establecer El criterio Para el formato condicional Bien Vamos a colocar acá Compensado Compensación Compensación Gracias Voy a poner Con mayúscula Compensa Compensación ¿Qué tipo de formato Le va a aplicar? No voy a seleccionar Ninguno de los que está acá Formato personalizado Si consideran Que voy muy rápido Me indican Por favor ¿Sí? Si consideran Que con la temática Que estoy explicando Voy muy rápido Me dicen Vamos más despacio Ok Gracias Jessica Formato personalizado Entonces Como no elegí Ninguno de los formatos Que aparecen Dentro de la lista Lo voy a personalizar Según mi estilo Bien Le voy a poner acá Un color Verde Negrita Me voy a relleno Y le voy a aplicar Una trama Ya esto Los formatos De celda Mira Es a donde me he dirigido Ya esto Usted ya lo conoce Ya lo aprendimos El color De la trama Ahí está ¿Qué hice? Nada más En fuente Elegí el color Vea Es formato De celda Donde estoy Esta ventana No es nueva No es nueva Para usted Ya la La hemos trabajado Formato de celda Donde nada más Modifico El estilo Y el color Es lo que me permite Modificar Me fui a relleno Y me permite Modificar El color De relleno Pero por este En este caso No le voy a aplicar Un color De relleno Le voy a aplicar Una trama Una trama Aquí elija usted El color Que le guste Y el estilo De trama Licky Por casualidad Sí Ejemplo Cuando uno Está colocando El dato Y se equivoca Tiene un error De ortografía Siempre se lo reconoce Excel ¿O no? En este caso Ah O sea Figuó por compensación Que tendría que tener Una tilde ¿Verdad? Ajá Ajá Exacto Sí No lo va a reconocer Aquí en este caso La ortografía En lo que nosotros Hemos escrito El criterio Tenemos que escribir El criterio Según cómo está En la celda En el rango Ajá Aceptar Mira Aquí me da Una vista previa Ya lo hizo Aceptar Ok Ahí está Mira Compensación 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 ¿No? Ok Voy a hacer ahora Uno para los bancos Mira Yo necesito Que me resalte Todos Los nombres De banco ¿Verdad? De la vivienda Por ejemplo Voy a seleccionar El rango Formato condicional Resaltar reglas Texto que contiene Y aquí pues Vamos a borrar Agrícola Por Por da vivienda Da vivienda ¿Qué color? Bueno Póngale Texto Rojo Texto rojo Aceptar Vea Mire Aquí usted se equivocó Aquí no es Agrícola ¿Sí? En la fecha del 2 Del 1 Del 2018 Según los reportes Que tenemos acá En físico Este número Este número De cuenta No es del banco Agrícola Este número De cuenta Es del da vivienda Bien Automáticamente Le hace el cambio Ah mire Y este el número El cheque Número 10 Según verdad El reporte Que tenemos acá En papel No fue pagado Fue en compensación Vea Automáticamente Nos hace los cambios Acorde A la regla Acorde Al criterio Del formato Condicional Que le hemos Asignado Vamos al monto Ah mire Yo necesito Que entre los montos Usted pues Me resalte Los Las cantidades Que sean mayores O iguales A 100 Formato Condicional Resaltar Reglas Vea Que el mayor O igual Que No está Entonces Voy a seleccionar Más reglas En este caso Voy a hacer Un cambio No voy a elegir Ninguna de estas reglas Sino que me voy a ir A las barras Miren Vámonos a las barras Voy a elegir acá Usted seleccione La barra Que más le guste Voy a ponerle Mire Pero entonces acá Cómo es que hace Cómo es que él realiza La barra Verá Acorde a la cantidad Aquí está seleccionado Si yo me voy nuevamente Formato Administrar Reglas Esto Aquí está La barra De datos Pero en base ¿Qué? Si son los mayores ¿Sí? César Me quedé En eso De monto Para poner La barra Acá Formato Barras Y aquí Usted elige El color Que más le guste Ahora lo que voy a explicar Es cómo es Que él asigna Mire esta barra Está más corta Esta está más larga En 500 Lo abarcó Si usted observa Acá en los datos El monto De 500 dólares Es el mayor Y el más pequeño Es el de 25 dólares Tengo seleccionado Acá el rango Me voy a ir A Administrar Reglas Aquí está De la barra De datos El color El rango Al cual Se le está Aplicando Editar Reglas Editar Reglas ¿Sí? Entonces Él va asignando ¿Verdad? En base A la cantidad Es decir Toma De todo ese rango ¿Cuál es la cantidad Más alta? Y a ese ¿Verdad? Le proporciona El 100% De la barra Y así Pues va realizando Las diversas Va disminuyendo A la barra Más larga De manera automática De manera automática Y a la barra Más corta También de manera automática ¿Verdad? Va movilizando No es de que Mire Como es la más La cantidad ¿Verdad? 500 Es la más La Es el máximo ¿Verdad? Nada más Déjele la barra A la mitad No Por ser La máxima cantidad Automáticamente La completa Y si por ser La máxima cantidad Yo la quiero poner De diferente color Entonces aquí Usted le cambia Mire En color Le aplico acá Este otro Este otro color Acá en cuanto Al contexto De izquierda A derecha O de derecha A izquierda Voy a hacer Aceptar Voy a hacer Un aplicar Mire Aquí me cambié Sí Aquí está Mire Aquí más o menos Hizo el cambio Voy nuevamente A editar Tal vez porque Ya no visualizo Muy bien Aquí es en cuanto Al borde Ojo Esto es en cuanto Al borde El color Que le acabo De cambiar Aquí Sí se visualiza El anaranjado Ahí usted Hágale el cambio Con sus propios colores El relleno Está en degradado Me vengo acá A color Le voy a cambiar Acá a otro Entonces aquí Se visualiza Mire En la vista previa Si lo quiero De derecha A izquierda O de izquierda A derecha Aquí en este caso Es borde Sólido Es un borde Sólido Este es el El segundo color Se refiere Al color Del borde Acá Pues Me lo cambia A uno Toma un color Y aquí Pues está tomando En la barra De datos De manera automática ¿Verdad? Los valores Ahora La compañera Preguntó Si a eso Se refería En dos colores O tres colores Voy a elegir Acá dos colores Y aquí sí Creo yo Que me va a hacer El cambio Para el valor mínimo O para el valor máximo Aquí está El cambio Voy a colocarle acá Tal vez Uno diferente Aceptar Aplicar Aquí sí lo hizo De manera Pues escalonada Aceptar Por ejemplo Si yo aquí Le colocase En lugar de Cien Cuatrocientos Miren Se va Apegando Al color De los quinientos Que es el más fuerte Por ejemplo Acá Si yo le colocara Cuatrocientos Noventa Ahí va Pues de manera Escalonada En cuanto a colores Bien ¿Dudas O inquietudes Señores Respecto A la temática? ¿Preguntas? No Estamos bien Voy a dejar de compartir Vamos a revisar el objetivo Número dos Y con esto ¿Verdad? Pretendo Que revisemos La temática De administrador De nombres Este es un tema Bastante bonito ¿Verdad? Porque sirve mucho Para asignarles Nombres A los rangos Lo cual Pues Adicionalmente Se puede utilizar O es aplicado Dentro de lo que son Las fórmulas En este caso ¿Verdad? Los nombres Que nosotros Podemos trabajar Para un conjunto De rangos Se Maneja Mediante Lo que es El administrador De nombres Cuando nosotros Estamos ubicados Dentro de una hoja De cálculo En la sección De f de x Donde está La barra De fórmulas En esta misma En esta misma línea En esta misma sección Nosotros tenemos Lo que es El cuadro De nombres Esta es una herramienta Que me Indica La dirección De celda En la cual Yo me encuentro Me parece que Al principio Del curso ¿Verdad? Les indiqué Dónde estaba Esta opción ¿Verdad? Que al colocar En ella misma Un nombre De celda O una referencia De celda Me lleva Directamente A ella Entonces En este caso Pues También ¿Verdad? Me va a permitir Agregar Un nombre Que represente Un rango De celdas O en todo caso Una celda Específica Si yo hago Clic en ella Y escribo La Escribo B1 Me va a llevar Directamente A la celda B1 Si yo tengo Seleccionado Un rango Así como En el ejemplo Así como Acá Y me vengo Acá Al cuadro De nombres Y aquí En lugar De B1 Escribo Por ejemplo Datos Este rango De celdas Se va a llamar Datos Después Yo me puedo Ir a la celda C1 Y Si me dirijo Acá Al cuadro De nombres Hago clic En la flechita Y selecciono Datos Me va a llevar Directamente A este rango De celda Bien También Es aplicado ¿Verdad? A lo que son Fórmulas O funciones Cuando nosotros Escribimos Igual suma Lógicamente Abrimos paréntesis Y luego Seleccionamos Un rango De celda En lugar De seleccionar El rango De celda Yo puedo Escribir Directamente El nombre Del rango A lo cual Hace referencia Al rango De celdas Que ya habíamos Definido Entonces Excel En todo caso Interpreta El nombre Del rango Que está Referido A un rango De celda Y eso Es aplicado Pues a Fórmulas O a Funciones Como se muestra En el ejemplo Desde C2 Por ejemplo No C3 A D3 Este rango Se llama Carlos Este otro Ejemplo Acá abajo Desde C3 4567 Desde C3 A C7 Este rango Se llama Enero Entonces En lugar De colocar El rango De celdas Yo establezco Directamente El nombre De él Igual suma Enero Acá yo tengo El rango De enero Ese cuadro Tenés Si dígame Este Si ese cuadro No lo encuentro Si es que está presentando Este es el ejemplo Esa es la gráfica Ahorita no lo están haciendo Ah bueno Gracias En la presentación Es la La lámina Ya lo vamos a hacer En el ejemplo Del archivo Que les compartí Ya lo vamos a hacer Entonces Acá Yo tengo Enero Y febrero Cada uno de ellos Tiene su nombre Entonces Automáticamente En lugar de seleccionar Todo el rango Yo solamente escribo Enero Separado por coma Febrero Para que me presente La sumatoria Bien También puedo Aplicarlo El cuadro de nombres A una fórmula ¿Verdad? O a un grupo Definido Y por último Crear Una constante Las constantes Son valores Que sirven Para definir Cantidades Que no cambian Con frecuencia Y poder crearlos Colocando un nombre Y se refiere Al valor constante Yo puedo crear ¿Verdad? El nombre Is Y definir La constante 3.25 ¿Ya? Lo vamos a hacer Ahorita Para llevarlo A la práctica Y vean Pues cómo funciona Esto Me activan Por favor El archivo Perdón La hoja de cálculo Cuadro de nombres Que es de la misma Administrador de nombres Esta ¿Ya? ¿La tienen? Sí 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 Va Muy bien Si ustedes se fijan ¿Verdad? Nosotros tenemos acá Los sueldos Bases ¿Sí? El cuadro de nombres Como bien les mencioné Está en la parte Superior ¿Sí? Esta herramienta Ya la habíamos presentado Si yo hago clic en ella Mire Aquí tenemos ya Empleados Selecciona empleados Y Valga la redundancia Selecciona completamente Desde el empleado 1 Hasta el empleado 7 Me voy a cuadro de nombres Sueldo base ¿Vean? Le selecciona automáticamente Desde el sueldo base De la fila 5 Hasta el sueldo base De la fila 11 ¿De acuerdo? Son dos rangos Que nosotros tenemos ya ¿Estamos? Ahora bien Tengo acá El sueldo líquido Seleccionamos El sueldo líquido Y se viene acá Cuadro de nombres Escriba por favor Sueldo Guión bajo Líquido Una de las características O una de las reglas Que tiene Asignar nombre A un rango Es que no le permite Separación En palabras compuestas Es decir Sueldo Espacio Líquido Si yo quiero hacer una Quiero colocar dos palabras Debo hacer uso Del guión bajo Para separar La primera palabra De la segunda ¿Sí? Vean Desde G5 Hasta G11 Desde G5 Hasta G11 Escribo Sueldo líquido Enter Tiene que presionar La tecla Enter Para que quede fijo Ese nombre De rango Vale Ahora seleccione Toda esta tablita Mire toda esta tablita Seleccionamela Por favor Toda Se va al cuadro De nombres Y le asigna Descuentos Descuentos Enter Bien Si usted se va Al cuadro de nombres Vea Ahí tenemos Descuentos Aquí me lo seleccionó Me voy al cuadro De nombres Sueldo líquido Acá me lo seleccionó Bien Voy a colocar Aquí algo Promedios Promedios Porque los totales Ya los tenemos Mire Aquí tenemos Creado el total Suma Sueldo Guión bajo Base Ya los La suma ya están Ahora vamos a sacar Los promedios Entonces escriba Acá Igual Voy a hacer Aumentar el zoom Para que puedan Visualizar bien Mire Igual Promedio El promedio calcula La media aritmética O el promedio Sueldo Mire Automáticamente Yo escribo La primera frase Del nombre Del rango Y aquí Ya me aparecen Los nombres De los rangos ¿Cuál quiere poner? Sueldo base O sueldo líquido ¿Cuál sería En este caso? Sueldo base Sueldo base Doble clic Ahí está Cierro Paréntesis Vea Automáticamente Él toma El rango Resalta En color En este caso Color azul Que le asignó Automáticamente No se lo puse yo El nombre Del rango Perdón El rango De celdas Al que hace Referencia A la palabra Sueldo base Al que hace Referencia Al rango Me doy a entender Enter Ahí está el resultado Denise ¿Puedes repetir eso Por favor? No Le voy a asignar acá Al símbolo De promedio Lo voy a volver a hacer Mencioné primero ¿Verdad? De que El sueldo base Ya está El nombre Del rango Ya está Si usted se fijó Nos fuimos acá Cuadro de nombres Y ya está Sueldo base Si yo lo selecciono Mire Me lleva directamente Desde C5 Hasta C 11 ¿Estamos? Le voy a poner Un color diferente A este Para que Para que resalte Le vamos a poner Acá Este Entonces Si yo me voy Al cuadro De nombres Nuevamente Sueldo Mión Bajo base Mire Cabal El toma Desde la fila 5 Hasta la fila 11 Porque ya está creado Este ya está creado Dentro de la plantilla Ahora Solicité Vamos a crear El promedio El promedio Del sueldo base Igual Promedio Que es lo que nosotros Normalmente hacemos Bueno Vamos a seleccionar El rango Eso es lo que Normalmente hacemos Pero como ya sabemos Que tiene un nombre De rango No voy a ir A seleccionar El nombre Simplemente Escribo Sueldo Y vea Que automáticamente Él me está dando Los nombres De rangos Que he asignado Y no lo escribí Completo Solamente escribí Sueldo Y aquí me da ¿Cuál es? Base O líquido Líquido Perdón Base Me mencionaron Por ahí Exacto ¿Verdad? Estoy haciendo referencia Al promedio Del sueldo base Seleccione entonces Sueldo base Doble clic Vea que no hay necesidad De escribirlo Si lo puede escribir ¿Verdad? Sueldo Guión bajo Base Lo puede escribir Pero si ya aparece Automáticamente Usted solamente Seleccione Cierro paréntesis Bien No sé Espera Ahora Cámbiale Aplique Perdón Formato de moneda Ya Bueno Hagamos el mismo proceso Para el sueldo líquido Igual Promedio Abro paréntesis Sueldo Líquido Aquí lo selecciona Mire Aquí selecciona El sueldo líquido Cierro paréntesis Y entero Mire Promedio con muchos decimales Bueno Puede reducir Acá Reducir Los decimales Y le aplica El símbolo De dólar Bien Seleccionemos ahora Toda la planilla Seleccione toda la base de datos Desde B4 Hasta G13 13 Desde B4 Hasta G13 Seleccionela por favor Ya Bien Ahora Nos vamos acá al cuadro de nombres Y le vamos a colocar Planilla Vea que no tomamos en cuenta El título que estaba en grande Ese no lo tomamos en cuenta Planilla Enter Mire Pero aquí ¿Qué pasó? Bueno Si usted se fija Me voy acá Al rango Al cuadro de nombres Perdón Planilla Y está seleccionada toda Mire Fíjese que Preferiría Mejor ponerle Planilla De pagos Planilla Que un bajo Pagos Si yo quiero editar Un nombre Entonces yo tengo que irme A la sección De fórmulas Administrador De nombres Fórmulas Administrador De nombres Y vea Aquí están Los nombres ¿Sí? Aquí están los nombres De Algunos rangos Que ya están asignados Por ejemplo En el caso de Planilla Aquí está Mire Planilla Y aquí hace referencia Mire A empleados Sueldo base Al 3.25 Al 10% Al 6.25 Y el sueldo líquido Hola Hola Ahí me quedé Perdido ¿A dónde? Para llegar A esos datos Acá El cuadro de nombres Al cuadro de nombres Ok Bien Acá Voy a volver a poner Entonces En caso de que yo quiera Editar ¿Verdad? Por ejemplo Mire Denisse Vamos a aumentar Al empleado Número 8 O Digamos Aquí tuviéramos Vamos a A Crear Nada Por ejemplo En el caso De acá Del descuento Mire Vamos a agregar Otro descuento ¿Sí? Por ejemplo Ahorro Digamos Un ahorro O Llegada Llegada tarde Por ejemplo Tardío Le vamos a poner Si llega tarde Pues le va a descontar El 2% Ya Esta tablita Se llama Descuento En caso de que yo Quiera agregar Tardío 2% A esta tabla Tengo que Administrar El nombre Para ello Me vengo acá Administrador de nombres Selecciono En todo caso Descuento Y aquí Hace referencia Mire Al IS Que es el 3.25 A la renta Que es el 10% A la AFP Que es el 6.25% Entonces Como yo quiero Agregar La fila 7 Que es A la que hace Referencia Tardío Entonces Voy a Editar O Modificar El rango Modificar Y aquí Usted puede Modificar El nombre Del rango Y Modificar El rango De celdas Hago clic En el botoncito Rojo Y Aumento O modifico Acá Nuevamente El rango Para agregar Tardío Del 2% Del 2% A la tabla Descuento Hago clic Aceptar Aceptar Cerrar Si yo me Vengo Si yo me vengo Ahora acá Al cuadro De nombres Descuentos Ya mire Ya participa Ahora Tardío Del 2% Preguntas Preguntas Bien Vamos a hacer ahora el siguiente Voy a seleccionar Esta celda La celda de 4 Ubícase por favor en la celda de 4 La celda de 4 Me voy acá Administrador De nombres Administrador De nombres Y vea Que ya está La del Is Esta Ya tiene Verdad Asignado El 0.3 0.25 Verdad Si yo hago acá Este En modificar Vea Ya tiene asignado Esta cantidad Y se refiere Al 0.3 25% Que es el El dato Al cual Se le ha asignado Como un valor Constante Es decir Que aquí Pues yo tendría Que multiplicar Vamos a hacer la multiplicación De la siguiente manera Igual El sueldo base Por Por El Is Miren Doble clic En el Is El sueldo base Por El Is Aquí Verdad El nombre Ya tiene Asignado Una constante Que es el 3.25% Enter Y ya me lo da Automáticamente Si Solamente Autorrellene Mire Denisse La renta Ya no va a ser Del 10% Hoy le vamos A bajar A la renta Va a ser Del 5% Perdón Va a ser Del 5% Acá La renta Ya no va a ser Del 10% Uno que va a ser Del 5% Entonces Modifique acá Mire 5% Ahora Vamos a Modificar La constante Porque la constante Tiene el 10% Me voy a ubicar Aquí En En la Celda Administrador De nombres Y voy a Buscar La renta Aquí está Mire La renta Modificar Y aquí está El 0.1 Entonces La vamos a colocar 0.05% 0.05% Aquí le estoy Asignando Una constante Al nombre De rango O al nombre De la celda Que se llama Renta Es decir Que no lo voy a Multiplicar Por 0.5% Sino que lo voy a Multiplicar Por la palabra Renta ¿Sí? La renta Tiene asignada Una variable Aceptar Cerrar Entonces Aquí sería Igual El sueldo Base Por Renta Aquí está Miren Renta Ya me aparece Automáticamente Doble clic Enter Automáticamente Auto Rellenamos La AFP No va a ser Del 6.25% Sino que le vamos a Colocar Un descuento Del 7% Y vamos a aumentar 7% Entonces vamos a Modificar ¿Verdad? La 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 constante Administrador de nombres Aquí está Miren La AFP Modificar Aquí está El nombre De la AFP Ya creada 0.7 0.07 Por 0.07 0.07 Por 100 Aceptar Y aquí está El cambio Realizado Cerrar Nuevamente Multiplicamos El sueldo Base Por AFP 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 Enter Y Auto Rellene Hacia Abajo Muy bien No sé si hay dudas O inquietudes Con esta parte Con lo que es La asignación De nombres Preguntas Inquietudes La asignación O la Administración De los nombres ¿Verdad? Primero El cuadro De nombres Usted solamente Asigna El nombre El rango Desde esta parte Usted no puede Borrar No puede Editar No puede Cambiarle El nombre ¿Sí? Aquí usted Solamente Los agrega Yo selecciono Empleados Y me lleva Directamente A presentar El conjunto De celdas Que tiene como Nombre Empleados Me voy A planilla Elijo Sueldo Líquido Y me sombrea El rango De los sueldos Líquidos Vea que no tomé El total Me voy Nuevamente El cuadro De nombres Planilla Y elige Toda la planilla De pagos A excepción Del título Desde acá Usted no puede Cambiar Ningún nombre Es necesario Que nos vayamos A la sección De fórmulas Administrador De nombres Y acá Usted puede Crear Uno nuevo Modificar O Eliminar Ojo En el caso De eliminar Quiero hacer La aclaración No se eliminan Los datos No se borra El rango Lo que se borra Es el nombre Del rango De celdas ¿Ya? Por ejemplo Yo quiero borrar El del sueldo base Mire Voy a seleccionar Sueldo base Eliminar Confirma Que desea Borrar El nombre Del sueldo base Sí A aceptar Cerrar Que observa ¿Cuál sería el resultado? Erika ¿Qué resultado Nos está dando? Ahorita Me está cargando Según lo que tenemos En pantalla Se pierden Los valores Con los que se está Trabajando Se pierde El nombre Del rango ¿Verdad? Eso es lo que se pierde Porque si yo me vengo Acá A esta parte Tanto al total Sueldo base No lo conoce Por eso es que me da Como error nombre Me vengo acá A promedio Sueldo base No lo conoce Si yo me voy A la lista Del cuadro de nombres Si usted observa Descuentos Empleados Planilla Sueldo líquido Son los que están Activos Pero el sueldo base Se ha eliminado No se borran Los datos ¿Sí? Hago esa aclaración Si usted se fija Los datos se mantienen Las cantidades O en este caso El sueldo base Se mantiene Lo que se desactiva En este momento ¿Verdad? Es la fórmula El resultado De la fórmula Porque la fórmula Inclusiva está Perdón La función Suma está Pero lo que se borra Es el resultado De la sumatoria ¿Por qué? Porque el sueldo base La palabra El nombre de rango Ya no existe Vamos Muy bien Voy a dejar de compartir Ya les Me pasé el tiempo Voy a nada más A pasar lista Me apoyan Por favor Mencionando Presente Al momento Pues que Mencione su nombre Arnulfo Franco Arnulfo César Mauricio Presente Douglas Malvin Arnulfo Presente Erika Mercedes Presente Fernando Antonio Ahí Acá Jorge María Presente Miguel de Guadalupe Presente Harris Remberto Harris Jessica Yamilet Presente Julio César Julio César Julio César María Magdalena Presente Perlene Elisette Presente Olimpia Abigail Presente Sonia Evelyn Sonia Evelyn Sonia Evelyn Sonia Maribel Presente Denise César Gracias Presente Gesenia Presente Presente Y Sonia Elizabeth Presente Presente Bien Gracias por su atención señores Les deseo ¿Verdad? A todos Que tengan Un feliz descanso Una feliz vacación ¿Verdad? Si todavía Tal vez mañana Algunos van a laborar O todavía Tal vez el lunes Y el martes Pero En el momento Pues que tengan Otorgado su descanso ¿Verdad? Aprovechen Su tiempo ¿Verdad? Para practicar Revisen lo que hemos Trabajado hasta el momento Practiquen Repasen los archivos Vean de que Mañana Van a realizar Nuevamente Se va a realizar Nuevamente La revisión ¿Verdad? De De lo que son Los laboratorios ¿Verdad? El examen De medio curso Que debe de realizarlo Y pues Se va a hacer Una actualización ¿Verdad? En cuanto a Las notas Para que lo tomen En cuenta Como mencionamos Al principio ¿Verdad? Una compañera lo dijo Ya cada quien sabe Pues la parte Que le corresponde No hemos querido Mencionar nombres Pero vea que De manera individual Los encargados De inglés corporativo Se comunican Con ustedes ¿Verdad? Eso sí Tienden Ellos a realizarlo Se toman el tiempo ¿Verdad? Para darle seguimiento A lo que es el progreso Dentro de la plataforma Su servidora Nada más Checa ¿Verdad? Lo que son Los reportes Que ellos me envían Y pues Yo nada más Me encargo De lo que es La parte didáctica Y pedagógica ¿Verdad? De lo que son Las clases Pero el seguimiento Lo dan Los encargados De lo que es el curso Así que Tómelo en cuenta Para bien de usted ¿Verdad? Su aprendizaje Y que tenga un buen éxito En esta capacitación Muchas gracias Nos estaríamos viendo El próximo Lunes 10 Lunes 10 Lunes 10 Hay clase Muchas gracias Gracias Buenas noches Feliz vacación Gracias Feliz Feliz Gracias.